Menos el morado, menos el morado... Seguimos adelante por esta mañana magnífica, señoras y señores. Un día en el que estamos conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora y seguimos hablando de este día importante, ahora con dos amigos de siempre. Por una parte tenemos a Miguel García Paricio, que es jefe del Gabinete de Prensa de la Cruz Roja. Muy buenos días. Buenos días. Te tienes que ir para la derecha porque tu centro es la rayita de la mesa. Pues justo. Buenos días. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en un día en el que hay tantas actividades y tantos actos importantes en la calle, incluso en la Cruz Roja. También. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y bueno, contigo Laura Hernández Basallo. Ella es formadora en la Cruz Roja, trabajadora social, es agente de igualdad y también trabaja en la Unidad de Género de la Cruz Roja. Gracias por estar aquí en este día tan importante para todas y todos. Exactamente, para todas y todos. Bueno, pues ¿cómo estamos celebrando en la Cruz Roja este día? Bueno, en la Cruz Roja lo llevamos celebrando desde hace ya un par de días. Porque el pasado día 6, por ejemplo, organizamos una charla coloquio allí en Cruz Roja en la que estuvo la presidenta y estuvo dando una ponencia Lisa García, que es una investigadora. Un alto en el camino. Soledad Ramírez Blanco, trabajadora social y técnica en la Cruz Roja Juventud. Muy buenos días y bienvenida también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos celebrando este día? De celebración, claro. Felicidades a todas las mujeres antes que nada. Y a todos los hombres también, ¿no? Sí, a todas y a todos. Deberíamos darle. Y a todos. A luchar por la igualdad. Claro que sí. Pues gracias por estar aquí también esta mañana. Perdona, continúa. No, bueno, precisamente Sole nos puede hablar muy bien de lo que se va a hacer hoy, ¿no? Porque desde Cruz Roja Juventud hoy va a ser una de las actividades más interesantes. Como decía, el día 6 hicimos esa ponencia allí en Cruz Roja, que fue muy interesante, con Lisa, que es investigadora en temas de igualdad, en temas de género, de la Asociación Equilátera. Y también hubo participantes de los diferentes proyectos dirigidos a mujeres de Cruz Roja, que son bastantes. Se trabaja mucho con las mujeres que están en dificultad social. ¿Son muchos los retos que nos quedan todavía por alcanzar? Todos. Todos los retos. No hay nada conseguido. Yo creo que lo contrario. Este día, aparte de ser todo el mundo felicita, pero yo creo que es un día para conmemorar y para venirnos abajo cuando pensamos que aún seguimos, igual que hace 300 años. Y cuando hablamos reto, ¿en la mujer no significa solamente en tener un puesto de trabajo? No, no, para nada. Sino en todos los ámbitos de la vida. En todos, absolutamente. En todos los ámbitos. Que realmente seamos iguales en cuerpo y alma. Exactamente. Queremos iguales derechos y además iguales deberes. Ya lo decían las antiguas, las sufragistas, que queremos el derecho al voto, pero también el deber de la palestra. El deber de que nos lleven a la cárcel incluso. O sea, queremos todo. Queremos igualdad real. Hasta ahora mismo no hay nada de igualdad. ¿Qué es lo que veis vosotros día a día en el trabajo que hacéis, que desarrolláis desde la Cruz Roja, tú con la juventud, tú en términos generales, tú Miguel, qué es lo que veis de injusticia que claman al cielo con respecto a las mujeres. Entonces, vamos a descubrirlo, vamos a recordarlo, vamos a hacer hincapié, ¿no?, para que nunca, nunca se nos olviden las cosas que todavía tenemos que solucionar, que parecen mentiras, que todavía no hayamos alcanzado a esta altura en el siglo XXI. Bueno, en la sociedad actual hay muchísimas desigualdades, por supuesto, y la mayor y la más, yo creo que la más visible es la que hacemos tanto la gente joven que no nos damos cuenta de que el derecho, la igualdad, nos beneficia a todos y a todas. Es decir, deberíamos de saber que la igualdad es beneficiosa también para el hombre, lo cual no se quieren dar cuenta, ni mujeres ni hombres. Que hay una igualdad real que cumplir. Entonces, yo creo que ahora deberíamos de mirar cómo la mujer tiene doble jornada laboral, que es muy, muy importante saber, y que nadie quiere darse cuenta de ello. Ni los poderes públicos, ni las empresas, ni la familia. Nadie quiere darse cuenta de que estamos trabajando dentro, fuera y en medio. Entonces, no sé cuándo se va a poder conseguir, pero sin duda va a ser uno de los puntos clave en los próximos años y siglos. ¿Cuáles son, sin dar nombres, por supuesto, historias? Porque a la gente para concienciarse le gusta mucho conocer las historias de lo que ocurre, pero lo más cercano, ¿no? Sabemos que hay muchas historias horribles en muchísimas partes del mundo, pero en esa que tenemos más cercana y que llega cada día a la Cruz Roja, ¿cuál es la que más, por ejemplo, tú, Miguel? Mira, precisamente en la jornada, como decía, hubo participantes, tres participantes, tres mujeres del plan de empleo y del proyecto de mujeres en dificultad social, que la verdad es que sus historias a veces, bueno, eran muy cercanas, ¿no? Aún era una mujer que había sufrido una historia personal de malos tratos, más que de malos tratos, de haberse sentido, de haber vivido en su casa prácticamente ninguneada, ¿no? Y contaba cómo, en este caso, gracias al plan de empleo de Cruz Roja o a través del plan de empleo de Cruz Roja, había ido creciendo. Ella lo comparaba con una torre llena de ventanas y decía que ella había estado en lo más alto, en el que se sentía prisionera, y iba bajando en cada uno de los talleres que iba haciendo, que muchos de ellos no es solo de empleo, sino también de autoestima, de crecimiento personal, etcétera, iba bajando escalón a escalón hasta llegar a la planta baja en la que había una puerta y ya por fin se sentía liberada. Decía que todavía no había llegado a esa planta baja, que todavía le quedaba mucho por hacer. Y poco a poco, pues, había ido creciendo, había ido saliendo, salía de casa, vamos, salía de casa, que ya parece mentira que se pueda decir eso, que decía que antes no... Es que parece increíble, señoras y señores, pero es que hay mujeres que en el siglo XXI hoy en día no salen de sus casas porque están atemorizadas. Ella decía que no tenía autoestima ninguna, que poco a poco había ido logrando algo de autoestima. Eso, pues, como tú decías, no es llegar a una igualdad plena. Es que todavía quedan situaciones en las que hay que luchar por una pizca de igualdad, por una pizca de respeto por esas mujeres. Por ella misma. ¿Cuántas lágrimas habéis tenido que sufrir de estas mujeres cuando han ido a contaros sus penas, su sufrimiento? Y cuánto me imagino que habréis luchado por conseguir que la mayoría de ellas estén donde hoy están, sintiéndose, bueno, pues, importantes y que son iguales que los demás, ¿no? Laura, Soledad, cuéntame, tú con la juventud, ¿no? Nosotros con los jóvenes, y además nos encontramos día a día manifestaciones de chicas que ellas mantienen esa desigualdad. O sea, y son niñas, adolescentes. Claro, es que otra de las cosas que no hablamos, ¿eh? Hablamos en tertulia, no hace falta que yo le pregunte a nadie. Otra de las cosas es que muchas de las culpables somos nosotras mismas. Sí, somos las culpables nosotras. Hay muchas mujeres que continúan queriendo. Y hay muchas niñas. ¿Verdad? Y muchas niñas, fíjate. Jóvenes de hoy en día que deberían de estar. Estamos perpetuando los roles. Vamos perpetuando las costumbres, los roles, la historia de cada una, la va perpetuando, porque solamente sabe educar como la han educado. Si educa como te educan a ti, y te han educado en la desigualdad, vas a educar en desigualdad. Entonces, es muy importante saber que la nueva educación, la nueva formación, los nuevos entes públicos, poderes, llámese como se llame, tienen que educar. Y saber cómo se educa ahí en igualdad. Y quizás empezar a formar también a la gente mayor. A los maestros y maestras que están en las aulas. Porque no hay que trabajar la igualdad solo en un taller de género, o en un taller para las mujeres. Es que hay que ver la igualdad en todas las áreas, en todas las materias. Y eso es lo que fallamos, yo creo. Que damos un taller puntual. Y además, a nosotros, a Cruz Roja Juventud, nos solicitan muchos talleres para que trabajemos con los chicos y con las chicas. Temas de afectividad, de sexualidad. Que también hay mucha desigualdad ahí. Hay casos de chicas que con 12 o 13 años no se apuntan a una actividad porque su novio no le deja. Exactamente. Casos que parecen hoy día increíbles que sigan dándose. Hacen de hace becadas o de hace... Y entonces hay que trabajarlo, claro, desde las familias, desde las escuelas y en todas las áreas. Toda la sociedad que tenga una perspectiva del género y una perspectiva de la igualdad en todo. No a nivel puntual, en situaciones concretas. La transversalidad de la que se habla. Fíjense ustedes, señoras y señores, si esas chicas de 15, 16, 18 años, el novio, ahora mismo ya no le deja que se apunte a seguir formándose cuando se casen o cuando vivan en pareja, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder hacer ella? No, claro, es lo que decía... Ella misma. Es que hay que educarla a ella. Y bueno, la formación y la educación es la que te hace que abras los ojos. Sí, es muy importante. Y que estés en el mundo, en la vida, ¿no? Y que sepas tus derechos, ¿no? Y a qué tienes tú que decir, pues mira, sí o no. Y no decir siempre sí a todo, ¿no? Sí. Es importante que la sociedad completa sepa cómo educar en género. Cómo se educan a niños y niñas. Que no se educan de diferente forma, se educan igual. Que si naces y vas al hospital y lo vistes de azul es porque tú quieres vestirlo de azul. Porque la sociedad te está diciendo que es un niño y ella es una niña. Entonces, cuando sepamos que educar, que pueden jugar con lo mismo, que pueden amar lo mismo, que pueden llorar por las mismas cosas, que no coartamos a un niño porque llora. Es decir, a los niños se dice, tú no llores que eres niño, ¿no? A la niña, tú no juegues con un camión y que eso es de niño. Cuando sepamos que podemos hacer de todo, todo el mundo, ahí va a empezar la igualdad. Y que todo está bien, hacerlos todos y todas. Todos y todas, sí. Padres, madres, todos y todas. Tenemos que hacerlo de todo. Entonces, cuando sepamos que la igualdad llega de esa forma, que educar en igualdad es bueno, que no debemos reprimir los sentimientos porque sean varones, que no debemos de coartar formación porque sea chica, cuando lleguemos ahí, pues vamos a empezar a lograrlo. Pero falta mucho, ¿eh? Todavía falta mucho. Y no hemos hablado del empleo. No hemos hablado del empleo. Hoy he salido en el periódico algunos datos escalofriantes, cómo las mujeres siguen bajando y los hombres, a pesar de la crisis, esos siguen subiendo, ¿no? Sí. En encontrar trabajo, ¿no? Sí. Y cuántas mujeres, cuando se quedan embarazadas, también siguen perdiendo sus empleos, ¿no? En general estábamos hablando de que es verdad que queda muchísimo por hacer. Pero es que en el empleo en concreto es que parece que vamos hacia atrás. Parece que si se había conseguido algo se está perdiendo debido a la crisis o debido... Aunque estaba muy bien en la ponencia de Elisa que decía el otro día, que haya dado un resumen de esa ponencia, que a mí me encantó. De hecho, lo tuiteamos. Que era que decía que es verdad que ahora se habla de crisis y de cómo afecta eso a la mujer. Pero decía que es que la mujer ha estado laboralmente, en muchos sentidos, pero en este caso es lo laboral, en crisis permanentemente. Las mujeres siempre han tenido, o las mujeres en este caso, siempre han tenido trabajos más precarios. Han cobrado menos que los hombres. ¿Trabajando igual o más que ellos? Exactamente. Y además, como decía, una doble jornada que a veces ahora con los trabajos precarios se convierte en triple porque a veces hay que encontrar incluso dos empleos para salir adelante. Dos empleos más el trabajo en casa. Y la crisis en el caso de las mujeres ha sido casi permanente. Ahora quizá más agravada. Pero en lugar de dar pasos hacia adelante, parece que esta crisis económica nos está haciendo dar pasos hacia atrás. Porque en el paro, en desempleo, por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, es mayor la tasa de paro. En la tasa de paro entre mujeres es de un 49%, que es casi una mujer de cada dos mujeres una en paro. Es muy grave. Parece que el 40%, que es el nivel general, la tasa general, es muy alta. Pero es que si hablamos solo de mujeres, es muy grave. Es casi un 50%, prácticamente. Pero esa tasa de paro, generalizando en todas las mujeres, o las mujeres con un alto nivel en cultura, en educación, o solamente en la que tiene menos estudios. Yo creo que como la crisis ahora mismo afecta también a todo el mundo. Afecta a todo el mundo. O sea, afecta tanto a personas con nivel de estudios altos, como personas sin formación. Pues me imagino que... Bueno, esa tasa es general, ¿no? A todas las mujeres. Pero quiero decir que se puede también generalizar, porque efectivamente la crisis, como podemos comprobar en Cruz Roja, está afectando a todo el mundo, a todo el espectro. ¿Qué es lo que más te hiere cuando llegan a ti como trabajadora social y te cuentan todo lo que te cuentan, Laura? Bueno, a mí personalmente no trabajo yo en esta área. Trabajan las compañeras de empleo que sí que lo viven. Que hoy están reunidas. Que hoy están reunidas precisamente las compañeras de empleo y que forman parte también de la unidad de género. Pues ellas tienen verdaderos dramas, claro. Dramas humanos. Desde violencia contra las mujeres, mujeres que le piden casa, que están con los niños en la calle, mujeres que vienen agredidas, mujeres que no tienen redes, porque van sin redes sociales, porque a lo mejor a una de nosotras nos puede pasar algo y vamos a casa de la madre, de la abuela, del tío. Pero estas mujeres no tienen redes. Por eso se caracteriza también una de las partes de la violencia. Claro, y es por eso también muchas veces que no dan el paso a salir del infierno. Claro. Porque no tienen ni dinero, ni trabajo, ni casa. Y por no estar en la calle, ¿no? Claro, claro. Esa es una de las cosas. La violencia no siempre es física, también puede ser económica, ¿no? Sí, económica. Hay mucha violencia psicológica, económica, física. La violencia está en todos los sentidos. Entonces, es verdad, como decías, que otro de los ejemplos que hablaba de que dos chicas que estuvieron el pasado día 6 contaban cómo gracias a ese plan de empleo a veces van ampliando esas redes, ¿no? Van ampliando, conociendo a otras personas que le van dando consejos, ejemplos, que a través de ellas encuentran trabajo, pero no solo trabajo, sino también un sitio donde apoyarse. Y es otro de los proyectos de Mujeres en Dificultad Social. Yo estuve ayer en Chiclana con este grupo, en uno de los diversos talleres que hacen. Y, bueno, en esos grupos encuentran un sitio también donde relacionarse, donde encontrar un pequeño apoyo, donde desahogarse. Qué importante, señoras y señores, señores que conozcan a alguien que lo esté pasando mal, que sepan que está sufriendo, que está siendo maltratada por cualquiera de los lados, ¿no? Psíquico, físico, económico, ¿no? Qué importante es que esa persona salga de la casa, ¿verdad? Haga talleres, haga formación, se comunique con el resto de la gente. Qué importante. Pero lo que le dificulta más es dar, creo yo, el primer paso una vez que ya está fuera, ¿verdad? Bueno, es que... La dificultad inicial es reconocer que está siendo víctima de violencia de género. Claro, porque, claro, tiene la autoestima por el suelo y tú te piensas que todo lo que te dice es verdad y que te lo mereces. Las mujeres víctimas de violencia de género no saben que están siendo víctimas, que son víctimas de un agresor, que su marido, esa persona que han querido y han amado, es un maltratador y la está maltratando. Y ella es la víctima. Esas mujeres no son conscientes. De ahí a la conciencia hay muchos pasos. Entonces, para que una mujer de ese paso hay que ser muy valiente, tener las ideas muy claras y, bueno, y además tener redes, claro. Nadie se merece, sea como sea, que nadie le trate mal. Ni aquí, ni en ningún lado del mundo. Nadie, absolutamente. Nadie. Y si alguien no está contento con alguien, pues las puertas, ¿verdad? Y hacer feliz cada uno. Sí, si fuera tan fácil, sí. Pero no es tan fácil. No. Además, llega un momento que la rutina o la costumbre o empiezan a verse las cosas normales. Entonces, ¿cómo se despierta esa mujer y dice, es que lo que estoy viviendo no es normal? Es que eso no lo merezco. O es lo que me ha tocado. Si lo está viviendo como una cosa normal, como que es lo normal. Entonces, a lo mejor para lo que ella, para lo que una persona es normal, para la otra persona evidentemente no lo es. Pero ¿dónde está ahí el límite? Incluso le da pena de la persona que la está martirizando, ¿eh? Sí, claro, se crea el síndrome. Al mismo tiempo. Se crea un síndrome. Y la dependencia, ¿no? Que se tiene hacia esa persona. Un síndrome de dependencia contra el agresor. Pero no hay estatus social, porque eso también está en las personas de... No, no, no. No hay estatus social. Hay gente totalmente formada y adinerada que son víctimas de violencia de género. Bueno, ya... Y que son agresores. Los roles de desigualdad existen en toda la sociedad, no es una cuestión de... De dinero. De dinero, exacto. O sea, la desigualdad existe en toda la sociedad. De todas formas, desigualdad y violencia de género están un poco... Hay una separación, porque sí que es verdad que la desigualdad está ahí, estamos todos en desigualdad constantemente, pero la violencia de género es una manera de ejercer la desigualdad. Claro, porque te quita que tú quieras pedir... Claro. Y hacer... Entonces, el hombre se está apoderando. Apoderando de esa desigualdad. Cuando el hombre se apodera y quiere ejercer como poder sobre la otra persona porque el patriarcado le está dando herramientas, pues empieza a ser agresivo. Claro, y para ellos es muy contraproducente que ellas salgan, abran los ojos y sepan y conozcan, ¿no? Claro, claro. Tienen poder. Fíjate, no es aquí, ¿no? Malala, ¿no? Lo que ocurrió. Quería enseñar a los niños, una niña de 12 años que le pegaron dos tiros en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Porque quería que las niñas y los niños aprendieran, ¿eh? Sí, es cierto. Aprendieran, se formaran, supieran dónde estaban, de lo que tenían derecho y de lo que no, ¿no? Muy valiente. Y por eso, y la estaban amenazando y a través del ordenador y por la calle, te vamos a matar como siga enseñando, hasta que le pegaron los dos tiros en la cabeza, ¿no? Porque para ellos es muy contraproducente que las mujeres sepan y estén al tanto y conozcan y se formen, ¿no? Por eso tenemos que salir. Claro. Y educarnos y formarnos lo más posible. Es la base, es la base. Para saber dónde estamos y para saber cómo contraatacar. No hay que atacar a nadie, pero si te disparan hay que, por lo menos para petarse, ¿no? Pues sí. Claro que sí. Bueno, y hoy en la Cruz Roja, ¿cómo lo estamos comemorando? Ya para terminar que se nos ha ido el tiempo. Bueno, pues hoy no vamos a estar solo aquí en Cádiz, vamos a estar en otras localidades como Chiclana, en Tarifa, en Arcos. Queremos hacer una campaña positiva para que todo el mundo dé su opinión o se comprometa a dar un pasito hacia esa igualdad que todos y todas deseamos. La campaña se llama Sueñas con un mundo mejor. La idea es que con pequeñas acciones, actos cotidianos, entre todos y todas, pues podamos conseguir esa igualdad y vamos a solicitar a los gaditanos, vamos a estar hoy en la calle Ancha, en Cádiz, a las 6 de la tarde, vamos a solicitar a las personas que pasen por allí que si quieren pueden escribir con los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja pues su pequeño paso, su pequeña acción para conseguir esa igualdad. ¿En qué se comprometen? Les invitamos a todos a que vayan. Qué importantes son, aunque sean los pequeñitos gestos, ¿verdad, Laura? Sí, pues sí, así vamos. Pues así. Miguel, ¿algo más que decir? Se nos fue el tiempo. No, bueno, vamos ya corriendo. Nada, pues yo me quería también sumar a esta campaña. Como ves, también se va a repartir estos, se llaman como llaves, que es para colgarlos en las puertas y esperamos pues que en muchas puertas, todas aquellas que se van cerrando a las mujeres, que se vayan abriendo y que vayan pues con esa pequeña llave en la que vienen algunos de los sueños, de los deseos para un mundo mejor. Pues vamos con esos sueños y esos deseos. Presten atención. ¿Sueñas con la igualdad salarial entre mujeres y hombres? ¿Sueñas con niños y niñas jugando con muñecas? ¿Sueñas con que las profesiones no tengan género? ¿Sueñas con el reparto igualitario de las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidado? ¿Sueñas con que las mujeres no sean tratadas con fines de explotación sexual? ¿Sueñas con que la publicidad no trate a las mujeres como objetos? ¿Sueñas con el buen trato y con acabar con la violencia de género? ¿Sueñas con un mundo mejor, más justo e igualitario? Pero sobre todo, posicionate y lucha porque se haga realidad. Esto es lo que recomienda La Cruz Roja y esta tarde la cita a las 6 en la calle Ancha. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y un aplauso, felicidades por ese esfuerzo y por ese trabajo en lucha de la igualdad de todos. Muchas gracias. Hasta siempre.